La historia es la de la construcción de la etapa nación española. Isabel la Católica, un poder que no hubiera sido posible, sin un cambio nacionalismo, sin un imitación de la reflexión, ha sido una interrogación de la excepción de la humanidad. La historia es la de Isabel la Católica. El único que no hubiera sido posible son los actores, los que representaban estas visiones. ¿Por qué el poder necesita encarnarse? ¿En qué circunstancias algunos individuos concentran el poder en sus manos? Ejercer el poder significa representar al pueblo o captarlo para fines propios. Mi tesis doctorada en la historia plantea estas preguntas muy generales a partir de un caso específico. El nacimiento del caudillismo en Colombia y en Venezuela en la época de las revoluciones y las guerras de independencia de 1789 a 1830. El caudillismo procede del poder de un refe militar, cual autoridad carismática entra en conflicto con las autoridades institucionales, creando su propio poder político a partir de un apoyo popular. En Colombia y Venezuela el caudillismo apareció en el contexto de las transformaciones causadas por la Revolución Francesa, la Revolución de Haití y la invasión de España por Napoleón, la cual genera una serie de conflictos políticos llevando a un proceso independentista en la América Hispánica a partir de 1810. Caudillos como José Tomás Bóvez, Manuel Piar y José Provencio Padilla, a pesar de no haber producido una obra legislativa o constitucional de mayor importancia, han tenido un papel político muy importante, que podemos conocer a partir del estudio de los archivos, como el Archivo General Militar de Madrid o el Archivo General de Indias en Sevilla. En el ámbito militar, los caudillos practican un nuevo tipo de guerra a partir de la movilidad de la guerrilla, del alistamiento popular en ruptura con la guerra clásica del antiguo régimen. En el ámbito económico y social, las guerras de independencia han producido una grave crisis en las sociedades coloniales de Colombia y Venezuela. En este contexto, ¿cuáles fueron las respuestas de los caudillos, como el reparto del botín o el reparto de las tierras? ¿Fueron respuestas igualitarias o autoritarias? Finalmente, en el ámbito político, los caudillos tienen una autoridad afuera de lo institucional, en un principio. Sin embargo, las independencias permiten la creación de nuevas repúblicas. Entonces, ¿tienen los caudillos que integrarse en estas instituciones o mantienen su poder aparte? Se enfrentan a ritos mayores, como la creación de la ciudadanía, la abolición de la esclavitud o las desigualdades económicas y sociales. En estas circunstancias, cabe preguntarse si han representado a un grupo social en particular o si han actuado como intermediarios. Interrogarse sobre su capacidad de respuesta a las inspiraciones de las clases populares o de otros grupos sociales o de captarlas de manera autoritaria, permite reflexionar sobre la doble naturaleza del poder, a la vez representativo y coercitivo, democrático y cesarista, en evolución constante según las circunstancias sociales, los cambios políticos y el espíritu de una época. Gracias por ver el video.